Daniel Urcía de la Cámara de Industriales Frigoríficos de Córdoba y también titular de FIFRA nos habla ahora en el siguiente informe sobre un proyecto muy interesante que se viene y se podría estar dando en la provincia de Córdoba en los próximos días. Como lo es un fideicomiso específicamente destinado para la recría en bovinos. Para darle comunicación a un proyecto muy importante de mucho beneficio para el país, por supuesto, para los productores ganaderos que ustedes están llevando adelante. Bueno, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo, que nos hayas visitado acá a nuestra casa. Y bueno, como vos decías, sí, estamos trabajando en un proyecto que lo hemos presentado a las autoridades de la provincia y de la nación, que es un fideicomiso de recría ganadero. Si bien nosotros hemos esbozado las líneas generales de cómo debiera estructurarse este tipo de negocio, se lo hemos propuesto a la provincia o a la nación porque consideramos que debieran ellos ser los que hagan el apalancamiento inicial. Creemos que la mecánica o la impronta que le hemos puesto da respuestas un poco a lo que en la producción ganadera se conoce, porque no deja de ser el fideicomiso un sistema de capitalización de hacienda, donde intervendrían los productores ganaderos aportando sus animales para hacerse así de financiamiento y pasarían a ser socios del fideicomiso a través de las cuotas partes. Y el Estado, que sería el aportante para que esto arranque, después tendría la posibilidad incluso de volver a hacerse ese dinero sin esperar la resolución del fideicomiso vendiendo las cuotas partes. Ocurre que en ganadería hablamos siempre de capitales importantes, por eso es que buscamos, junto con Jorge Ingaramo, que es el profesional que nos asesora, buscamos darle una respuesta para que el productor no tenga que vender esos animales para hacerse financiamiento y que sea el fideicomiso el que le da ese dinero para el ciclo económico de ese productor y de esta manera constituiríamos el fideicomiso, que pensamos que para Córdoba tiene que ser un aporte inicial de alrededor de 30 millones de dólares y que esto permitiría hacer la recría de 200.000 animales. Para una producción como la de Córdoba, con 5 millones casi de stock ganadero, el aporte que pensamos es muy poco porque si valorizamos esa hacienda, nos da un valor de capital existente en la provincia de 2.450 millones de dólares. Y Daniel, en este momento o en toda esta parte de nuestra historia ganadera, ¿qué viene pasando con esos terneros que pretendidamente deberían ingresar al fideicomiso? Bueno, ¿qué ocurrió en este desfasaje de la ganadería de la última década? Que prácticamente la actividad de recría se dejó de hacer. Entonces, por eso que estamos faenando hacienda muy liviana, porque el productor tenía que destetar y automáticamente pasaba la engorda corral y de la engorda corral al frigorífico y al consumo. Volviendo a esta recría que se hace en campos con aptitud ganadera, suelo 4, 5, 6, con pasturas, es una recría barata, una recría que promueve la contratación de mano de obra, porque la ganadería requiere atención los 365 días del año, genera puestos de trabajo en el campo, en las pequeñas ciudades, combate la emigración social, es decir, tiene muchas bondades. Y en una provincia como Córdoba, que tiene aptitud ganadera, debiéramos apostar a esto para que podamos producir más kilos de carne, siendo más eficiente con el mismo esto ganadero. Y de esa manera podríamos apostar a una producción de animales más pesados, recuperar Córdoba en el sur, en Río Cuarto, San Espeña, General Roca, era la principal región productiva de novillos de exportación. Y eso se perdió. El conocimiento aún está latente. Algunas instalaciones están y se pueden reutilizar. Lo que tenemos que hacer es brindarles algunas herramientas a esos productores para que vuelvan a hacer, recuperar la memoria de lo que alguna vez fueron. Y eso, al cabo de un tiempo y de conseguirlo, nos va a volver a traer la erradicación de frigoríficos exportadores en la provincia de Córdoba, porque necesariamente Córdoba tiene que mirar al mundo. El mercado interno, el consumo grande está en Buenos Aires, Córdoba le va a costar trabajo acceder ahí, abastecerlo por cuestiones de logística, pero sí Córdoba puede abastecer al mundo con un producto de calidad y tiene todo porque tiene la producción de alimentos. No te olvides que un animal convierte 7 kilos de alimento en un kilo de carne. Entonces, es más barato tener el animal cerca de la fuente de alimento que lejos. Entonces, por eso Córdoba puede tener un millón de terneros que produce propiamente y traer un millón de terneros de otras provincias para hacer la terminación de 2 millones de cabes. O sea, estamos pensando en novillos terminados para distintos mercados, por lo que dijiste. Exactamente. La idea es facilitar para la recría, empezando por esos 200.000 animales, esos animales saldrán de la recría con 350 kilos y allí se ve si van a un feedlot para consumo, si van a un feedlot de 481 para exportación a Europa o si pueden ir para Cuota Hilton. Recién allí se va a ver el destino final o se va a optar por el destino final de esa hacienda. Pero el productor que entra a este fideicomiso de recría va a producir más kilos de carne, en principio entre 100 y 150 kilos más de lo que tendría que vender hoy. Entonces, a él mismo le interesa ser eficiente y tener una buena producción de kilos porque ahí está su rentabilidad también. Nos auspiciaron Hotel Internacional, su casa en Buenos Aires, Bernardo de Irigoyen 552. En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado, en cada lote trabajado, en cada hectárea cosechada, el campo impone los desafíos que deben ser enfrentados con coraje, tecnología y pasión. Juntos, hombre y máquina, un solo corazón. Masa y Farcuson, late fuerte en el campo. La consignataria que buscás, encontrala antes de que cante. Todavía hoy recordamos lo que fue la famosa fiebre del maíz allá por el 2016. Increíble. Yo era un técnico de ventas. Le decía a todo el mundo, aprovechá, comprá semillas que van a faltar, haceme caso. Yo creo que los que entraron en el maíz en ese momento, hoy disfrutan de eso. El futuro está llegando. Aprovechalo. De Calv, rinde. Amigos, así de esta manera cerramos esta nueva entrega de nuestro programa. Y como siempre, desde el campo los estamos informando con lo que sucede en el sector agropecuario. Ustedes todo el fin de semana pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuran en pantalla, nos siguen en las redes sociales o en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. También debemos decirles que uno de los temas que más preocupa a todos los productores y a todos los referentes del sector en los últimos días han sido las inundaciones, los anegamientos. Hay muchas zonas en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos. Y también llamó mucho la atención lo que viene sucediendo, como se puede apreciar en estas imágenes, con la laguna La Picaza. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, un estudio señala que La Picaza justamente está colmada y en estado crítico. Es un relevamiento de la Universidad del Litoral, publicado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Indica que esa laguna que recibe, escuchen bien, agua de una cuenca de alrededor de 500.000 hectáreas y que ocupa parte de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, está hoy colmada y en riesgo potencial. La altura de la laguna alcanza una cota de 105 metros, por lo que presenta un elevado riesgo potencial frente a lluvias normales o superiores al promedio durante el próximo otoño, señala este informe de la CONAE. El trabajo explica la evolución de la franja de 100 kilómetros que se atiende a lo largo de la Ruta Nacional 7 a través de un trabajo de monitoreo satelital que detalla a partir de la década del 70, en donde se produjo un cambio en el régimen de las precipitaciones. Bueno, realmente muy importante este estudio y muy preocupante lo que viene sucediendo con La Picaza, en donde seguramente hay que poner en práctica algunas cuestiones en los próximos días para tratar de solucionar el tema, pero no solo en este lugar, sino en las diferentes regiones productivas del país que están anegadas para que los pequeños y medianos productores puedan volver al trabajo, los tamberos y todos aquellos afectados en la provincia de Córdoba, como decíamos, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Entre Ríos y en diferentes regiones más que están siendo afectados y perdiendo prácticamente todo por estos anegamientos. Hasta aquí hemos llegado a todos ustedes, los dejamos ahora con nuestro momento alegre del programa porque estamos en fin de semana y tiene que ver con el asado. Nos vamos a reencontrar dentro de siete días, que la pasen muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!